Hola, soy Alberto Hernández de Barcelona, tengo 82 años y soy instructor de ArtSurfcamp. Y llevo surfeando, se podría decir que media vida, más de media vida. Vine aquí a Razo la primera vez, tendría, creo que tenía 15 años. Y desde entonces, casi todos los veranos he vuelto en Paraíso. Para mí el surf, básicamente lo es todo. Mi vida gira alrededor del surf. Todo lo que hago, todo lo que pienso, todo, va dedicado al surf. Los viajes, las amistades que tengo, todo, todo gira en torno a ellos. Es verdad, tío, todo, 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 todo.